... Buenas tardes, hoy nos encontramos en la ciudad del fútbol de la Real Federación de Fútbol de Ceuta... ...en el campo de Emilio Coza con el gran capitán que todos conocemos como es Jaime Morales... ...buenas tardes... Buenas tardes... ...él nos va a hablar de toda su vida deportiva, de todos sus momentos... ...y de todo lo que va a recordar de aquí desde que empezó hasta hoy... ...bueno Jaime, muchos años en el fútbol, muchas cosas que han pasado... ...¿cómo te acuerdas de estos principios en tu vida deportiva? Pues muy bueno, con muchos recuerdos, muchos momentos muy emotivos... ...sobre todo el último año, después de tantos años... ...estamos luchando por un objetivo que desde que estaba en el Ceuta... ...pues era ese que era el ansiado ascenso, ¿no?... ...conseguirlo el último año pues fue muy especial, ¿no?... ...y la verdad que muy contento de mi trayectoria, de mi carrera deportiva, ¿no?... ...y al final sobre todo consiguiendo ese objetivo que era... ...mi sueño desde chiquitito, ¿no?... ...de que llegué en el primer momento en el Ceuta, ¿no?... ...que desde chico pues tú que ves Balmurube, ¿no?... ...que me llevaba, con 10 añitos, me llevaba a mi padre... ...y vi también ese ansiado ascenso también del 96 o 97... ...de cuando jugaba Ariel y eso... ...y tú tenés 10, 11 añitos y ves a... ...a los jugadores Ceuta por aquel entonces, ¿no?... ...y luego pasas unos años y estás tú ahí... ...y sé también importante, sé capitán... ...y es el sueño de chiquitito... ...y encima sobre todo, ¿no?, sé caballar... ...que eso para mí es muy importante, ¿no?... ...bueno, ¿y cómo fueron tus inicios esos de fútbol... ...desde pequeñito, cómo empezaste, en qué equipos empezaste?... ...pues sí, yo desde que tenía dos o tres años... ...estaba todo el día con el balón a mano, ¿no?... ...jugaba mucho en la calle, con mis compañeros... ...con el compañero que está ahí, que estaba todo el día con él... ...y hasta que mi padre se dio cuenta y con siete añitos... ...pues me llevó, me llevó al puerto... ...mi primer equipo fue el puerto, mi primer entrenador fue Pakirri... ...junto a José Carlos Monte... ...y eso, mi inicio fue en el puerto y muy afortunado de empezar a ir... ...bueno, y empiezas en el puerto... ...¿cómo te desarrollas como futbolista hasta llegar, digamos... ...a tus ya momentos cumbre en el fútbol?... ...sí, pues yo termino en el puerto en Alevine... ...porque por aquel entonces nada más tenía a vez a mí Alevín... ...y me llama Manu, me llama Manu del Ceuta... ...que había hecho un grupo muy bueno... ...y me fui para allá... ...y la verdad que la mejor decisión que tomé... ...porque al final ese equipo llegó hasta juveniles... ...gracias a él, hay que decir que para nosotros Manu es como un padre... ...yo creo que todo el tiempo que hemos pasado con él... ...infantil, cadete, juvenil... ...hemos sido con él campeón de España, jugo sala, Raúl... ...que eso se hizo de pronto, pero campeón de España por clubes... ...es difícil, es difícil conseguirlo, las cosas como son... ...y para nosotros era... ...era un padre... ...y también lo que ha conseguido es... ...de Estados Unidos... ...de Estados Unidos, que todos los años hacemos una comida... ...hacemos una cena, navidades, verano... ...y siempre que nos vemos, nos saludamos, damos dos besos... ...porque es verdad que... ...que nos tenemos mucho cariño entre nosotros... ...y le tengo que agradecer mucho porque... ...desde que llegué a juveniles... ...el último año era Liga Nacional... ...que quedamos terceros creo, Liga Nacional... ...tenimos un equipazo... ...y él pues me ayudó para que entrenara con el primer equipo... ...y de ahí pues di el salto, ¿no?... ...al año siguiente que ya hice la pretemporada con el Ceuta... ...de Carlos Urue... ...y ahí ya empecé un poquito en el mundo del fútbol. Bueno, y ¿cómo destacaba esos movimientos... ...esas formas de jugar de Jaime en los primeros momentos en el puerto... ...y después cómo ha llegado a ser ese gran central que era en el Ceuta? Pues yo no me imaginaba que fuera así... ...y que iba a llegar... ...pa' mí he llegado... ...pues estoy súper orgulloso de lo que he hecho y más... ...y llevar el brazalete del Ceuta tantos años... ...pa' mí ha sido un placer... ...pero yo no me lo imaginaba... ...la verdad que tú juegas... ...vale, tiene condiciones, tiene cualidades... ...pero tú nunca imaginas o piensas que va a llegar... ...y que va a jugar tantos años en el Ceuta, ¿no?... ...yo para mí es... ...cuando ya me veía ahí y era consciente de que... ...de que estaba ahí y que me dieron la oportunidad... ...y que jugaba, jugaba, jugaba y seguía jugando... ...pero súper contento... ...pero antes de llegar ahí había un proceso, ¿no?... ...que para llegar ahí, llegar a Ceuta con 24, 25 años... ...antes he estado en otro equipo como el Muralla Ceuta... ...que ahí es más o menos donde me hice como jugador, ¿no?... ...verdad que subía a terceras y descendíamos... ...pero verdaderamente ahí como me hice jugador... ...donde aprendí y ya una vez que me llamó a Ceuta... ...eso con 24, 25 años... ...pues ya estaba hecho para quedarme ahí en el Ceuta... ...bueno, tu último momento, como dices, ha sido en el Ceuta... ...¿qué recuerdo guarda de esos últimos momentos... ...con el equipo de la ciudad?... ...puf, ese... ...si te digo la verdad, para mí es mi mejor año... ...es mi mejor año, la verdad que ha sido muchos años... ...muchos años muy buenos... ...pero al final el objetivo que llevas esperando tanto tiempo... ...que han luchado estos ocho años que están en el Ceuta... ...y el objetivo era ese, subí, 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 subí... ...porque teníamos equipo para eso, ¿no?... ...y hacerlo, hacerlo el último año... ...también después de un año de parón que tuve ahí... ...hacerlo, hacerlo ese año... ...y también tengo que estar súper agradecido al Mister, a José Juano... ...porque después de estar un año parado... ...un tío, con 34 años... ...que cuenten contigo otra vez, es difícil, es difícil... ...y sobre todo, tengo que estar agradecido por él... ...y también a Sergio Castaño... ...que eran los dos y contaron conmigo... ...y ese año... ...con todas las dificultades que pasábamos... ...lesiones... ...que estaba la... ...hicimos una liga... ...una liga muy regular, ¿no?... ...que fallábamos mucho, ganábamos, perdíamos... ...y al final nos metimos y... ...y quién no lo iba a decir, ¿no?... ...es verdad que estábamos a tres partidos... ...a tres partidos de subir, pero era muy difícil... ...era un partido en casa y todo afuera... ...la verdad que he confiado a... ...muy poca gente... ...se consiguió, se consiguió... ...y se lo conseguimos... ...y para mí, la verdad que... ...el año más bonito y emotivo... ...bueno, después de eso... ...Jaime, ahora mismo... ...¿qué es de Jaime?... ...porque sabemos que es entrenador... ...pero cuéntanos un poquito... ...¿qué es la actualidad Jaime Morales?... ...pues sí, pues ahora... ...ya fútbol ya no hay, ¿no?... ...verdad que sigo entrenando... ...pero ya mis carreritas y eso... ...y me estoy formando... ...me estoy formando como entrenador... ...eh... ...soy entrenador ahora de... ...la sub-14... ...y colaboro con la... ...con la federación, ¿no?... ...y poquito a poco pues eso... ...y formándonos como entrenador... ...y algún día pues... ...yo dirá, ¿no?... ...a ver... ...a ver... ...dónde estábamos... ...y de momento pues... ...eso hacemos. Bueno, también... ...aparte de ser jugador, entrenador... ...también tiene otra faceta... ...que es padre de futbolista... ...porque también sabemos... ...que tus hijos también se dedican a esto... ...¿cómo lo vives?... ...eh... ...ex jugador... ...ex capitán... ...entrenador... ...y ahora padre... ...¿cómo se vive todo eso?... ...¿cómo se vive todo eso?... ...¿cómo se vive todo eso?... ...pues... ...pues bien, bien, bien... ...la verdad que... ...que ellos han salido a mí... ...los tres... ...los tres están jugando... ...pero no le... ...cuando están jugando... ...no le digo nada... ...no le digo nada... ...que tenga que hacer... ...que si tire... ...que si tiene que cerrar... ...no, no... ...eso ya está el entrenador... ...para... ...el encargado, ¿no?... ...de... ...de corregirle... ...de... ...que tenga... ...que tenga que hacer... ...lo que... ...lo que diga él, ¿no?... ...es difícil, es difícil... ...porque tú... ...una vez que estás en la grada... ...es difícil... ...es difícil no decirle nada... ...pero... ...para eso soy un responsable, ¿no?... ...que ellos... ...son los encargados... ...de decirle las... ...las cosas... ...y nosotros nada más disfrutar... ...de ellos... ...si es verdad que cuando... ...estamos en la casa, en la calle... ...esos y me pongo a entrenar con ellos... ...pero... ...pero bien, disfrutar de ellos... ...que... ...esta edad es para que disfruten del fútbol... ...y ya... ...cuando sean más... ...más mayores... ...pues... ...ya le meteremos un poquito más de caña... ...bueno, ¿y cómo ves Jaime... ...el fútbol actual... ...comparado con el fútbol... ...que tú vivías hace unos años?... ...pues... ...es muy diferente... ...muy diferente... ...yo sobre todo por... ...por el bar... ...claro... ...es por el bar... ...no... ...antes... ...yo como defensa... ...un córner... ...la verdad que en las categorías de... ...de antes... ...terceras... ...primeras rehenes... ...no hay bar... ...pero hoy en día no... ...no se puede hacer nada... ...no se puede hacer nada... ...antes... ...un córner... ...una falta... ...no hacíamos de todo... ...y... ...y no pasaba nada... ...seguía el partido... ...y listo... ...habíamos terminado el partido... ...y quedábamos como amigos... ...ya el fútbol ha pasado... ...a otra historia... ...no... ...que cualquier roce... ...cualquier contacto... ...ya te pita... ...penaltis... ...falta... ...y es muy diferente... ...a mí me gusta... ...mucho más el fútbol antiguo... ...bueno Jaime... ...gracias... ...por estar con nosotros aquí... ...en nuestro... ...programita... ...suerte por lo que te queda... ...de entrenador... ...y de padre... ...y nada... ...por participar en tu programa... ...y por toda la vida deportiva... ...que nos ha contado... ...a ustedes muchas gracias... ...y un placer...